Con el fin de realizar eventos deportivos que marquen la diferencia en la capital de Coahuila, se presentó en rueda de prensa la Carrera 21K Saltillo de Noche Powered by Hyundai en un reconocido restaurante al norte de la ciudad. El evento estuvo encabezado por el ingeniero Oscar Cortés, organizador de la carrera, Antonio Cepeda, director del Deporte Municipal, entre otras personalidades. El ingeniero Oscar Cortés nos da más detalles de este evento. El 21K Saltillo de Noche se realizará el día 21 de septiembre a las 7 p.m. Tendremos salida y meta con un recorrido en el norte de la ciudad. Tenemos la modalidad individual y relevos, 21K individual y tres relevos de 7 kilómetros para cada uno. Cabe mencionar que se premiará el primero, segundo y tercer lugar con 3 mil, 2 mil y mil pesos respectivamente. Asimismo, se premiará las demás categorías con otros premios. Antonio Cepeda, director del Deporte Municipal, mostró su apoyo a esta carrera y a todos los eventos deportivos que han llegado a Saltillo. Para que estos eventos se den en Saltillo y que más gente participe, no solamente en carreras, sino también en eventos de fútbol, carreras de vehículos que ahora también han tenido mucha aceptación. Las inscripciones ya están abiertas y puedes inscribirte en los lugares de costumbre. Con imágenes de Gabo Martínez, para RCG Informo, Ceci García.